De Wendy Diablo, quiero, pero este momento no es muy fácil Pero unos nuggets de 5, una Piggy Frye y un Bacon Deluxe Diablo, que gordo Cruzaron pa' Blue, uno Blue, uno Blue Bacon Deluxe, algo asi Ay, el casco, el casco Sale tu, sale tu Yo voy a cruzar pa' B pixel Pero mira que gordo Hacemos 3, hicimos 3, hicimos 3 Hacemos 3 No lo he matado, joder Encafe, no hay que comer Se metió pa' Blue, pa' Blue, pa' Blue, pa' Blue, pa' Blue, pa' Blue Ayuda, ayuda, ayuda Encafe, encafe Tiene por medio, lo tengo El otro está, se meto Brinco, coco, coco, coca la bomba Voy a hacer Medio, 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 lo tengo ¡Esa no da' ahí, Markel! Ay, espérate que no hay Protego los objetivos Uuuuuuuuuuuu Que no te pongas a hacer Chordofoquense Mira, pero quien tiene B, yo tengo mi asado Yo Ya lo tengo, yo tengo el mecánico Yo lo tengo, yo tengo el mecánico Vuelve Al de Hombie le di par de tiro Ay, salio, salio, salio Mató, maté, maté, ¿quién salio? Buena, buena 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 Yo lo creo que eres cuchador, coño Por poca parte del escritorio Cabronqueado, karate shop Ha chocado Chacate esta jugada, se llama la misma de ahorita I'm baiting Ay, hasta el mundo medio, 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 medio Maté uno, maté uno Maté uno, maté uno Hay uno guancho Toma Se me entere Yo creo que queda atrás de ese Mutale uno, maté uno には Su hate Suτο Bet cual Tengoapping Tengoapping Tengo nickel Tengo Silicon Hay dos para el lado del garaje. Cuidado, no le salga ni parido. Hay otro por el otro lado. Brincó, cabrón. Tengo acá, tengo acá. Bondown está en B. ¡Ay, cabrón! ¡Mira cómo le puché por la fuente! Eso es una fuente. Eso no es una cabrona fuente. Pues yo no sé. Yo y Wenzel no sabemos por qué tú le dices fuente. Fuente es la de atrás, Wenzel. Fuente es la de atrás, Wenzel. Ay, no. Fuente es la de atrás. Voy a tirar un dark. No, no sé. Voy a tirar el de este. Caray. Hay uno en café. Lo tengo. Maté el de café. Obligado a otro. Un poquito B porque no matan. Maté uno en blue. Vamos a ir al cementerio. Voy a tirar la espalda a Lucy, eh. La bomba ha sido plantada. Para mecánico. Guardito, guardito. Blue, 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 blue. Va para la zombi. Dale. Vena. Mira si ya cruzo 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 Mira esta en el aire ya Deja a ver donde es poneo papi Y aquí fue Brinca la muralla Díalo tu brincaste Tu eras un loco Con la camisa En graveyard 2 Van para blue Cuidado Me mato en jumpo Se metio para blue No tengo el que mate Hay en blue todavía El garage el garage el garage No salio Cogio para atras Normal lo mato Normal lo mato Encima la van Creo que esta aca Anda con mi casa Uuuuy Pero queda un 2 No queda 1 Tengo aca no se si eran 2 Pero es que hay gente aca No se vea 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 No sé qué pasa a él. Ah, cómo va. Pues ahí te puede salir uno, ven sí. Ey, a diablo. Hay un ICS y ese no sé qué tiene. Tío de carajo. Exacto, a planto para allá. Ese soy yo muerto. ¿Eso es tu pana? Hay uno detrás de la van, hay uno detrás de la van. Y ya, dante la vuelta. No sé. Estraping, estraping, estraping. Estraping. Y eso, bueno, tiene stock, esa pistola ya está en stock. Ya va a tener stock. Ay, bendito, los bailoteos. Estaba en ellos una mierda. Ay, yo creo que le diste a Cristóbal Colón. ¿Cuál que le diste? Te voy a tener el dedo. Yo brinco ese jumpo y tiro al Nightman. Ay, espérate. No veo a nadie que está atuado. En Cristóbal hay uno, en Cristóbal hay uno, por lo menos. Están disparando. Cuidado, Cristóbal. Ah, pudo, pudo, el penetration milagro. Ahí uno va a ir echando bomba. Detrás de la A, detrás de la A. Ahí está todo, ahí está todo hay uno, ahí está todo hay uno. Están mirando para qué carajo. Se van a pincharlo. Se va a venir otro por Gravia, el otro por Gravia. Ahí está todo. Vamos a estar bien lento. Yo no tuve que parar porque le dicen que era el G1 y si le daba ahí no tenía clase. Vamos allá, voy a tirar el carro arriba ahí. Y estaba puñetado. Voy a tirar el carro. Ahí está. Qué chocha, cabrón, lo vi en Italia. Hay uno en el garaje. Está en Bacali. Hay otro más en la van esta. Ah, está pegado a la pared, el clutch mode ese ahí en la van esa del garaje. No, no te dejes. Si te puede brincar el F. Estamos mirando ahora mismo. Yo tengo garaje, yo tengo garaje. En garaje estaba la acera. Ahí está la acera debe estar por ahí. Cuidado ahí, Lucy, que puede ser por ahí. Está en grave, está en grave. Gravy ahí atrás. Ay, matan a mi pana. Sabes que el otro está guiando el carro. Ay, bueno. Va a puchar el double edit, double edit. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Me jodiste. No, mata a este, mata a este, mata a este. Escazo, escazo, escazo. Te va a pillar. No. Tú ni sabía dónde estaba yo por ahí. No, se lo puse, bro. Ahí cuando iba a salir, ¿no? Dígalo, y eso, si tú explotas el carro, probablemente era win. Él estaba por acá atrás. Ahora tiene dark. El dark. Dígalo, no lo veo. Ya lo llamó. Tampoco. Ya lo explotó. Yo explotó, ¿saben que estoy aquí? A ver, para mí que hay uno en estatua otra vez, Pixel. No lo veo. Sí, ya lo veo. Hay uno en A. Me salió, porque es que... Me acabo viendo, va a cambiar el... ¿Por qué yo me salgo? Poma, que tiene un FMJ potente. ¿FMJ se vale? Sí, sí, sí. Claro, eso suena un poquito extraño. Sí, a lo que sí, yo tengo una clase con FMJ desde que empezamos a jugar. No hay... No hay... No hay... No hay... No hay poder. ¡Ay! Sí, no hay poder. Ajá. Vamos allá. Hay uno ahí en el garaje, en la cajita. Lo tengo. Hay otro más. Es defiure. ¡Ay! Defiure. Cogió para el garaje. Cogió para el garaje. Cogió para el garaje. La bomba está... Cabrón, la pegaste en Bacali. Llega a Bacali y se caga. En blu, en blu, en blu. En blu, en blu. Buena, buena, buena. No puches, no puches. Está ahí. ¿Dónde está? A ver, no. Buena. Vamos arriba, vamos a cerrarlo. ¡Ciérame esto, papi! Ale, el mismo puche... Norma, el mismo puche de ahorita debe conmigo. Uy, la bomba. Ok, ok. Vamos a agesal. Vamos a agesal. Vamos a agesal. Vamos a agesal. No me des tiro a mí. Te gané coger poco. Hay uno a costado. Uno a costado en el medio. El del medio no le puedo dar desde donde estoy. Ay, Dios mío, detrás de A. O sea, fue para atrás. Voy a plantar luz y cuidado. Hay uno que coge para atrás en café. Para el de luz. Buena. Hay uno atrás en café. Para el de luz. 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 Cemento, cemento, cemento. Cemento, cemento, cemento. Cuidado, que tiene una clase de... Mira para abajo. Tu pana está plantando. Tu pana está plantando. Tiene una skill 3. No te encajes. Está atrás. Está atrás. Está atrás. Cuidado, cuidado. No se viren todos a la vez. Ve al cementerio. Uno que va al cementerio. Cementerio. Estamos en un chifo. No, buque, no, buque, no. No, buque, no, buque. Dale la boca de vuelta. Dale la boca de vuelta. Ahora tu tienes que esperar el tiempo. Fuera. ¡Vamos arriba! Yo pensé que no lo ibas a ganar. Porque yo te iba a decir. Dale la vuelta. Vamos arriba.